El mercado estadounidense fue en 2016 muy asimétrico para los fabricantes alemanes de autos. Daimler vendió cerca de 380.000 unidades, casi la misma cantidad que en 2015. En contrapartida, la facturación de BMW se desplomó un 9%. También Volkswagen perdió mercado debido al escándalo de emisiones y la temporal suspensión de ventas. Audi, por su parte, vio aumentar su popularidad. En contra de la opinión del nuevo presidente estadounidense, gran parte de los autos que se venden en Estados Unidos también se fabrican allí. Vehículos alemanes, hechos en Estados Unidos, suponen el 7% de la producción. En Tuscalusa, Daimler fabrica todoterrenos y los modelos de la clase C para el mercado de América del Norte. Volkswagen produce desde 2016 en Chatanuga el nuevo todoterreno. La mayor fábrica del mundo en Spartanburg es de BMW. Pero no todo lo que se produce allá también se vende allá. El 50% se exporta fuera de Estados Unidos. Problemas podría haber con los proveedores. Algunas piezas se producen en México u otros países para ser importadas por Estados Unidos. Trump planea poner aranceles a esas piezas. Por ahora, los fabricantes alemanes observan y siguen con sus planes. Daimler sigue construyendo una nueva fábrica en México, donde producirá a partir de 2017 la clase compacta. Gracias.